Personas no respetan el paso de cebra o paso peatonal. Las autoridades municipales en las últimas semanas han pintado las áreas de paso de cebra o paso peatonal, algo que lo anunciaron en las primeras acciones municipales cuando en muchas intersecciones estas ni siquiera existían. Sin embargo, ¿cuántas personas cree usted que respetan estas áreas? Se quedará admirado de conocer la educación vial que muchos conductores de vehículos y motocicletas tenemos en Jalapa, pero es una gran cantidad de personas las que ni siquiera saben por qué están pintadas esas áreas, ya que hay transportistas que se estacionan en las mismas para descender sus pasajeros y otros como que ni existieran. Este es un medio de comunicación, felicita a las personas que se han acomodado a respetar no sólo por las acciones de las autoridades sino más bien que lo hacen por respetar ya que existe el viejo dicho que dice respetar el derecho ajeno es la paz pero sobre todo se evitan tener que pagar multas por obstruir el paso peatonal. A las personas que infraganti las captaron las cámaras de notijalapa.net violando el derecho de los peatones estacionando sus vehículos aunque sea por el momento mientras cambiaba la luz del semáforo les pedimos que no se sientan mal sino por el contrario que esto nos sirva para ya no hacerlo. Lo que sí es inaceptable fue la conducta de un piloto que captaron los lentes de nuestras cámaras que no sólo iba en sentido contrario sino que al retornar fue a estacionarse en un lugar para discapacitados frente al edificio municipal. En esto cabe la pregunta dónde estaban los agentes de la policía municipal de tránsito para poner la remisión correspondiente o no podrían actuar ya que al parecer es de una empresa que trabaja para la comuna. Gracias por ver el video.